Estamos con diferentes actividades, hoy justamente estamos en la Plaza de la Biblia, acá vamos a hacer una obra importante para toda la gente que participa de diferentes religiones, que usan este espacio, ahora el mejoramiento por supuesto son los senderos y las sendas peatonales por dentro de las plazoletas, obviamente van a estar iluminadas, el mejoramiento va a ser total porque también ahora se va a trabajar en la parquización y por supuesto todo lo que sea pasto y flores para la plazoleta. También estamos trabajando fuerte en el polideportivo nuevo, así que trabajo tenemos por todos lados. ¿Cuál es la expectativa para lo que va a ser la Fiesta de la Madera? Que me imagino yo, están pensando en todo, no solamente en estructura, sino también en cuanto a eventos de personas que vengan y demás. El evento cultural va a ser fundamental, creo que ahí también estamos gochados por el gobierno de la provincia, por el gobernador, por el presidente de la Cámara, también por los ministros que nos están ayudando mucho y creo que va a ser con seguridad la mejor fiesta de la madera de los últimos tiempos. Apuntamos a eso, queremos hacer en el nuevo polideportivo, recién hablaba con el ingeniero, hablaba con el arquitecto, estoy sumamente preocupado porque tenemos que avanzar rápidamente con la obra, porque la idea es tener mucho público, vamos a convocar toda la provincia y también gente de otro lado que no sea de misiones y por supuesto, el anfitrión que es el San Vicentino, queremos tener una fiesta de la madera que sea extremadamente linda y que la gente salga contenta. En cuanto a la iluminación, primero se arranca con libertador y después sigue por construcción o cómo es el... Obviamente, el primer paso es terminar bien todas las plazoletas y San Vicente se tiene que transformar en esa ciudad que todos queremos, que sea bella, que sea linda, que el turista que venga de afuera se sienta cómodo y sin duda también en San Vicentino. Ahora estamos apuntando hasta el hueco donde el gobierno de la provincia tiene que comenzar la obra, que van a hacer ahí un nuevo poli también, más chico, pero lo van a hacer con financiamiento de la provincia. De ahí para allá ya tenemos iluminado y obviamente terminar todos los senderos de punta a punta del libertador, como estás viendo ahora, ¿no? Como se está viendo en el plano y, por supuesto, iluminado también para que la gente pueda usar a la noche. La idea es terminar con eso y ahí sí pasar a la constitución y en estos kinder, ¿no? ¿También se va a hacer veredas, iluminación o que ya tienen planeado hacer algún tipo de actividad? No, se va a trabajar en los mismos métodos que se está trabajando hoy en la avenida Libertador. Y vi que están haciendo bastantes veredas, tanto en el poli como en otros lugares. ¿La idea también es que las personas puedan tener un lugar para caminar? ¿Cómo es la idea? Sin duda, en eso venimos avanzando muchísimo. En varios barrios estamos trabajando con la vereda. San Vicente tenía un problema, no tenía vereda. Y eso es un problema para el peatón, es un problema para el conductor porque tiene que continuamente estar cuidando la ruta. Y también tenemos un plan de mejoramiento en lo que va a ser Libertador y Constitución, pero bueno, paso a paso. Tenemos que primero dar el servicio básico para la gente y después trabajar también con los comerciantes y los frentistas para lograr embellecer San Vicente.